La discapacidad se genera en la mente y en la actitud de cada persona. Uno puede desarrollar infinidad de actividades sin importar como tal la limitación que se genere, que se tenga. Además de ser filóloga, pues fui becaria Fulbright, fui la primera becaria Fulbright con discapacidad en el país. Si yo no puedo acceder ni al trabajo ni a la educación, ahí es cuando se evidencia la discapacidad que está dada por el entorno. Crear conciencia a la juventud y a los gobiernos y todo eso que somos personas echadas para adelante y que nos desempeñamos en cualquier rol, en trabajo mejor que cualquier convencional. Nosotros como personas con discapacidad podemos también ayudar a que nuestra sociedad mejore en muchísimos aspectos y de nosotros depende en gran medida que eso suceda y de nosotros depende que la gente nos empiece a ver de una forma diferente. El desafío realmente está en nosotros como personas con discapacidad, en buscar o en convertir esa condición en una oportunidad y en una fortaleza para desarrollarnos como personas. Yo el mensaje que le daría a la sociedad es que sean como más cultos, más, o sea que le ayuden a uno más, que no sean solo yo y solo yo y solo yo, también existimos nosotros. El llamado es este, empoderemos y por qué no soñemos con, en Colombia, llegar a una realidad como la que se hizo en Estados Unidos, en América. Se debe empezar por el acceso a la educación para las personas con discapacidad, porque una persona que no se eduque no va a estar preparada para el mercado laboral, definitivamente no va a ser competitiva. Gracias. Gracias.